Let the dancing begin Pues no, son químicos amigos, rociados, por aviones de la OTAN y la ONU Sí, por aviones de la OTAN y la ONU Oh my goodness, oh my goodness Había una vez un avioncito chiquitito, había una vez un avioncito chiquitito Que no sabía, que no sabía, que no sabía formigar Nos sueltan aluminio, bario, estileno, dibromida y un largo de la OTAN Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil metros Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil metros O sea que el avioncito, y aquel avioncito, y aquel avioncito conmigo O sea que el avioncito, y aquel avioncito, y aquel avioncito conmigo Toda esta caca os puede poner muy, pero que muy malditos amigos Corred la voz o nos puede ir muy mal a nosotros y al planeta Toda esta caca os puede poner Nos sueltan aluminio, bario, el tileno de bromida 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 Y un largo en detrás Esa raya es que puede poner muy, pero que muy malditos amigos Había una vez un avioncito chiquitito Había una vez un avioncito chiquitito Había una vez un avioncito chiquitito Y un largo etcétera